El uso de la palabra al senador Fidel de Médicis Hidalgo y en su turno al senador Octavio Pedrosa Gaitán. Suvenia, compañero presidente, compañeros senadores, compañeras senadoras. Gracias. Todo mundo comenta que el municipio es la célula más importante de la República. Sin embargo, a la hora de revisar su importancia, nos encontramos con que el municipio mexicano está subordinado en todos los sentidos al gobierno estatal. Es decir, los municipios, a pesar de que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos plantea que deberá manejar de manera libre su hacienda, tienen el problema de que no pueden establecer una relación directa con la Federación. Y absolutamente todos los recursos que van al municipio necesariamente pasan por la tesorería de las entidades federativas. Y finalmente, esta relación genera una subordinación que atenta en contra del municipio mexicano. No hay un solo municipio del país que determine cuál es su plan estratégico de obras para desarrollarse. El que califica cuáles obras son las prioritarias es el gobernador del Estado. En el plan de obras estatal, el gobernador decide qué obra entra y qué obra no entra. En ese sentido, el 24 de septiembre de este año 2013, hicimos una propuesta de reforma al artículo 115 y al artículo 116, en el cual planteábamos que el municipio mexicano pudiera realizar convenios o acuerdos con la Federación con la intención de que pudiera bajar recursos de manera directa, sin que los recursos pasaran por la tesorería de las entidades federativas. Ha crecido a tal grado el poder de los gobernadores, que son los que deciden qué se hace y qué no se hace en las entidades federativas. Hay casos en donde a partir del control que tiene el gobernador del Estado, a los municipios se les han quitado recursos a partir de modificar las leyes de coordinación fiscal, porque no solo controlan los municipios, la mayoría de los gobernadores también controlan los congresos y entonces, al tener esta situación de control del Congreso del Estado, el gobernador hace lo que se le pega en gana. Pero es muy importante, muy importante, y de aquí le hago un llamado atento a la Comisión de Puntos Constitucionales, que la propuesta que hicimos el 24 de septiembre la pudiéramos revisar con carácter de urgente para que este problema que padecen los municipios del país pudiese corregirse de manera inmediata. No se trata de que digamos que el municipio de la Cera es la más importante de la República, se trata de que el Senado mexicano lo haga efectivo a través de generar posibilidades de recursos. El 4% de cada 100 pesos que se gastan en este país son para el municipio, y nosotros sostenemos que importancia que no se refleja en el presupuesto es demagogia, y lo que los municipios y sus habitantes quieren no es demagogia, quieren recursos económicos para poder solucionar de manera pronta, de manera inmediata, de manera eficiente los problemas que les plantea la ciudadanía. Al ser el municipio, el gobierno que está más cercano a la población, la presión ciudadana es muy grande y se ven imposibilitados la mayoría de ellos para resolver esta problemática. Por todos estos argumentos, por supuesto que estamos a favor del punto de acuerdo que estamos discutiendo en este momento. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador.